¿Cómo puedes manejar así, borracho? ¿Sabes cómo te voy a crachar ahora? Pícaro, borracho, maneja borracho, mira toda la gente, si te voy a crachar, si te voy a crachar, mira cómo la gente viene, viene familia, vienen criaturas, va a venir borracho, tiene un poco de respeto, tiene un poco de respeto, mira toda la gente que viene, viene gente grande, 35 años aquí, 35 años de prisa, para qué, para qué tener 35 años de prisa, bueno, bueno, tómate el palo, si te quieres hacia acá se te acabó, así te acabó, pero no va a acabar tanta gente, no, ya me voy a la mierda, si te quieres hacia acá se te acabó, hijo, cajetudo.